Es el requinto de Manuel Gamboa y el lujo sensuales del amor para seguir gozando con el dulce cantro, la belleza, la calidad y el estilo de Maribel Ríos, siempre codiciada, siempre engreída y aclamada Déjame vivir junto a tu lado, quiero vivir siempre en tus brazos Déjame vivir junto a tu lado, quiero vivir siempre en tus brazos Quiero sentir tus dulces besos, déjame vivir y quiero amarte toda la vida Mira mis ojos están llorando, mira mis labios están temblando Mira mis ojos están llorando, mira mis labios están temblando No me abandones, hay amorcito, déjame vivir y quiero amarte toda la vida No me abandones, hay amorcito, déjame vivir y quiero amarte toda la vida Así es en el amor, cuando el corazón manda y está enamorado Solamente queremos vivir al lado de ese corazoncito que nos roba el sueño El pensamiento Vamos Maribel Ríos Ahí, ahí con cariño Para la gente buena de la libertad, Trujillo Vamos Maribel Ríos Vamos Maribel Ríos Vamos Maribel Ríos Déjame vivir junto a tu lado, quiero vivir siempre en tus brazos Déjame vivir junto a tu lado, quiero vivir siempre en tus brazos Quiero sentir tus guraje候 Quiero sentir tus dolces gruesos, déjame vivir y quiero amarte toda la vida Quiero sentir tus dolces gruesos, déjame vivir y quiero amarte toda la vida Mira mis ojos están llorando, mira mis labios están temblando Están temblando Mira mis ojos están llorando Mira mis labios están temblando No me abandones ay amorcito Déjame vivir y quiero amarte toda la vida No me abandones ay amorcito Déjame vivir y quiero amarte toda la vida Déjame vivir a tu lado No me abandones amorcito Quiero estar cerca de ti No me abandones amorcito Déjame vivir a tu lado No me abandones amorcito Quiero estar cerca de ti No me abandones amorcito Y sigan bailando, sigan gozando Así, así Con la calidad De Estudio David Record Gracias por su cariño, por su apoyo ¡Gordanía, Cállate! ¡Gordanía, Cállate! ¡Siempre con Maribel Ríos! ¡Y los sensuales del amor! ¡Dale duro! Y para mis hermanas Y para mis hermanas Yolanda, Ray Miriam y Olga Ríos ¡Bailando! 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 ¡Eso! 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 ¡Cosa que goza! ¡Baila! ¡Que baila! ¡Si señor! ¡Baila! 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 一樣 de Día ¡Hacen!